Voy a cantar un corrido con mi guitarra en la mano De un amigo conocido, se llama Jorge Aventaño El rancho del Macahuite Un hombre muy arriesgado Nació el 23 de abril del año 97 El mejor de sus hermanos, pero también más valiente Se fue para el otro lado El niño de eco a su gente Trabajando muy macizo Nunca se supo rajar El tiempo nunca lo vence Su Dios no lo va a dejar Le pide que le dé fuerza Salud para trabajar Es un hombre muy humilde También de corazón noble De familia muy sincera Su raíz nunca la esconde Es persona muy legal Nunca olvida sus costumbres Trabajando todo el día El niño se acostumbró Con sus amigos a gusto Él nunca se acostumbró Él nunca se les rajó Ahí le apodan el lineazo Para ellos Para ello es lo mejor Trabajando muy macizo Nunca se supo rajar El tiempo nunca lo vence Su Dios no lo vence Su Dios no lo va a dejar Le pide que le dé fuerza Salud para trabajar No es un hombre muy mac Господ Siem a todo Estudiar Etudiar Tu